Se estrenó finalmente la película de orígenes que se había prometido dentro de la saga de Hell House, una que se llama La Mansión Carmichael y que es una bocanada y refresco a la serie porque nos cambia del clásico escenario del Hotel Abaddon, pero su vez nos trae un montón de nuevos olores sobre toda la saga de películas que, visto lo visto, es muy probable que siga y siga sacando nuevos estrenos, cosa que a mí me pone muy contento porque me gustan estas películas. Esto va a ser resumen y explicación de Hell House LLC Origins de Carmichael Manor de Shutter. Las películas de Hell House tienen eso de que siempre nos presentan un nuevo elenco y esta no es la excepción, aunque antes de conocer exactamente a quienes van a protagonizar esta historia, la película nos muestra un par de entrevistados que hablan de la desaparición de unos chicos en la mansión Carmichael, quienes trataron de resolver el misterio de la masacre de la familia Carmichael. Varios años atrás, en una remota mansión en medio del bosque, vivió la familia Carmichael, compuesta por Arthur, el padre, Eleanor, la madre y los hijos Patrick, Catherine y Margaret, los cuales un día de octubre fueron encontrados asesinados, en su mayoría, porque la historia es mucho más compleja que eso. La policía encontró los cuerpos muertos de Eleanor y Catherine, Margaret, la hija mayor de la familia, había muerto un tiempo atrás en un accidente de auto cuando iba con su hermano Patrick, quien en ese mismo accidente resultó con una lesión en un brazo. De hecho, el cuerpo de Patrick nunca fue encontrado la noche en que su madre y hermana fueron encontradas muertas en la mansión, pero todos creían que Arthur, el padre de la familia, los había matado a todos, porque su cuerpo tampoco lo encontraron. Y entre Arthur y Patrick, era más probable que Arthur los haya matado a todos, porque era más fuerte que un Patrick con un brazo inmovilizado. Sin embargo, por más que se hagan suposiciones, nunca se resolvió el caso, y eso llamó la atención de nuestra protagonista Margot. Esto nos lleva ahora a la pregunta de ¿Quién es Margot? Bueno, ella es nuestra protagonista, o al menos una de varios. Margot es una chica que abrió un sitio web donde se dedicaba a resolver casos que nunca fueron resueltos, pero tenía una particularidad. En lugar de investigar en su computadora todo el tiempo, como hacía la gran mayoría, a Margot le gustaba visitar los lugares que estaba investigando, y es ahí donde empieza todo en esta película. Margot logra convencer a los actuales dueños de la mansión Carmichael de pasar cinco noches ahí para grabar e investigar qué pasó realmente con los Carmichael. Más tarde en la película aprendemos por Bradley, un amigo de Margot, a quien se entrevista que Margot de Nia casi fue víctima de un secuestro en una feria en Rockland County, cuando un tipo trató de llevársela. Pero ella alcanzó a gritar y escapar de él aunque no pudo ver bien su cara, y la policía jamás atrapó al tipo. De ahí que Margot desde esa experiencia de niña se ha interesado por resolver crímenes que no tenían respuesta, porque de cierta forma se culpaba de que si ella de pequeña hubiese visto bien al tipo que trató de raptarla, habría evitado quizá la desaparición de mucha gente en esa misma feria que vino después. Y sí, si estás atento a todo esto y estas películas sabrás que esas desapariciones se mencionarán en una película anterior de esta saga, pero más adelante te hablaré de esa conexión. Su estadía en la mansión Carmichael, Margot la va a pasar con Rebecca, su novia, quien a pesar de tener que cumplir con reuniones online por su trabajo, apoya y acompaña a Margot en todo este tema de resolver en internet crímenes que nadie ha podido solucionar. A ellas dos eso sí, también se les une a Chase, el hermano de Margot. Uno que luego nos enteramos Margot invitó porque Chase tenía algunos problemas de salud mental, y la mejor forma de cuidarlo era tenerlo bien cerca para vigilarlo lo más posible. Al llegar a la mansión, Margot y Rebecca, porque Chase llega después, son recibidas por Donald, el encargado que los familiares de la familia Carmichael tienen para manejar este lugar. Donald explica que hay gente que se queda en la mansión por la curiosidad de todo lo que sucedió años atrás, pero lo hacen por una noche o poco más. También cuenta que hay un cuarto usado como bodega del que él perdió la llave, y es el único donde no pueden acceder. Y que en el pueblo más cercano a la mansión se encontraba el Hotel Abaddon, que se quemó hace algún tiempo, pero lograron rescatar objetos de valor de los escombros, y ahora se vendían en una tienda de antigüedades del pueblo. Siendo esa la primera conexión entre esta película y las anteriores que, como sabes, de hecho, ocurren en el Hotel Abaddon. La segunda conexión con las anteriores películas llega apenas Donald se va, y se muestra que Margot logró abrir esa bodega cuya llave se había perdido. Nunca se explica cómo la abrió. Pero dentro de ella están los mismos payasos que había en el sótano de las otras películas, y que como ya sabemos son capaces de moverse por sí mismos, junto también a un cajón con ropa de payaso, juguetes, pelotas y dibujos. De aquí en más, poco a poco hay situaciones que dejan ver que algo paranormal ocurre en esta mansión. La primera noche Rebecca cree sentir a alguien cantando, luego la misma Rebecca se graba feliz porque cambió las sábanas de la cama donde duerme con Margot, y sin darse cuenta del cuerpo fallecido de Katherine, tal cual fue encontrada por la policía, se ve en su grabación. Chase queda solo en la mansión y graba una sombra a moverse, y cuando se acerca a mirar, lo único que pudo provocar esa sombra son los payasos en el cuarto de la bodega. Margot y Rebecca van a la tienda de antigüedades que Donna le recomendó, y en ella encuentran un reloj que Rebecca reconoce porque es un tipo de reloj en particular, que tiene compartimentos secretos. Así que sin ser vistas por la mujer que atiende la tienda, Rebecca lo abre y del compartimento secreto, saca un collar, una cinta de video, y algunas cartas y memos que Margot decide llevarse a escondidas. Chase que se quedó solo en la mansión ve a una chica enmascarada, una que luego sabemos es Margaret, pero la graba y se la muestra a Margot y Rebecca cuando estas vuelven, confirmando que este lugar sí está embrujado. Bradley, uno de los amigos de Margot y que es entrevistado para el documental que es la película, dice que recibió de Margot la cinta que había en el reloj, y que cuando terminó de procesarla, Margot ya llevaba muerta varios días, lo que significa que ella nunca alcanzó a verla. Pero lo más extraño era que aunque esa cinta se encontró dentro del reloj que estaba en el Hotel Abaddon, esta cinta tenía grabaciones de la familia Carmichael. Estas grabaciones se muestran durante toda la película poco a poco, aunque el primer metraje que se nos revela muestra a Patrick saliendo con Margaret a la ciudad porque Margaret tiene unos ensayos para una obra en la que va a participar, la obra de Fausto. Y esto marca dos puntos importantes. Esta ida a la ciudad de Patrick con Margaret es aquella de la que tiene en el accidente, que mata a Margaret y que deja a Patrick con un brazo lastimado. Junto a eso también por la máscara de Fausto de Margaret, sabemos que la persona que Chase vio es el fantasma de Margaret. Y la obra de Fausto, si lo recuerdas, es la misma obra que los chicos de Insomnia, el grupo de Hell House LLC, Lake of Fire, estaban preparando en el Hotel Abaddon. Rebecca tiene una horrible experiencia cuando en su reunión online de trabajo nota que en su computadora está llena de fotos de la mansión Carmichael que ella nunca tomó. Y además el fantasma de Katherine fallecida se le aparece espantándola. Por tal accidente, Rebecca decide irse pero Margot la convence de quedarse solo una noche más. Y esa noche Margot encuentra entre las cosas que tomaron del reloj de la tienda de antigüedades unas fotos de los payasos que hay en el cuarto de bodega. Siendo lo perturbador que desde aquí los payasos comienzan a aparecer en otros cuartos diferentes como si se moviesen solos. Vaya sorpresa. Debido a todo el tema este, Chase le cuenta a Margot sobre un incidente que tuvo tiempo atrás, que fue aquel que lo hizo desaparecer y preocupar a la madre de ambos. Razón por la que Margot además ahora mantenía un ojo encima de su hermano. Y es que según Chase vio a una niña que decía estarse quedando en el hotel Abaddon con su mamá, pero no podía encontrarla. Sin embargo, lo raro es que la niña estaba en su cabeza, o sea, de acuerdo a Chase no era una niña real, pero hubo algo que le dijo que ahora le hacía sentido. Esa niña le dijo a Chase, ve con Margot. Y al día siguiente de eso, Chase recibió la llamada de Margot para invitarlo a trabajar con ella aquí en la mansión Carmichael. Y ahora como que a Chase todo eso le hacía sentido. Esa noche que es la última que piensan quedarse, Margot y Rebecca despiertan en mitad de la noche misma y escuchan algunos ruidos que de repente paran, por lo que vuelven a dormir sin sospechar nada. Pero a la mañana siguiente cuando despiertan, las cosas de Chase estaban tiradas frente a la escalera y su teléfono quedó en su habitación sin ningún rastro de él. La película vuelve atrás esa noche, pero nos muestra ahora lo que grabó la cámara de Chase. Este se quedó bebiendo en su cuarto y comenzó a escuchar golpes en su puerta, pero cada vez que abría, no había nadie al otro lado. Esto duró hasta que Chase se fue a dormir y un ruido lo despertó, viéndole encender la luz, la puerta abierta, y a uno de los payasos dentro de su cuarto, ¿quién comienza a seguirlo? Chase trata de tomar sus cosas e irse, diciéndole al payaso que siente haber venido aquí a molestarlos, pero si lo dejan, se va a ir y nunca más va a volver. Cosa que obviamente no convence nada a los payasos, porque Chase ya se jodió. Volvemos otra vez a ver un fragmento de las grabaciones que se encontraron en el reloj del Hotel Abaddon, y este es un buen momento para explicar que Katherine Carmichael, la que graba todo, quería ser cineasta, y por eso practicaba grabando mucho por su casa, siendo esas grabaciones de práctica que hacía las que vemos ahora. Katherine en esta nueva grabación entra al cuarto de Patrick, donde vemos que él trajo a casa a los payasos que ya conocimos, pero eso no era todo. Entre sus cosas, Patrick tenía el vestido ensangrentado de su fallecida hermana Margaret, por lo que preocupada, Katherine le da el collar que también vimos que Margot y Rebecca encontraron dentro del reloj, uno para que Patrick se proteja del mal. En el baúl de cosas de payasos y juguetes que tenía Patrick, Katherine encuentra una hoja con una canción que toca en piano, siendo esta una canción que hemos oído muchas veces en el piano del Hotel Abaddon, otro guiño y conexión con las anteriores Hell House. Volviendo a la actualidad de la película, Rebecca dice que ya pasó la última noche, que se iban a quedar y que deben irse, pero Margot dice que no pueden irse sin Chase, quedando de acuerdo al final en esperar unas horas más por Chase si es que este aparece. Los chicos entrevistados en este documental cuentan algo importante, el origen de los dos payasos que hemos venido conociendo en estas películas. Resultó que años atrás existieron un Thomas Rowling y Freddy Perkins, dos tipos que tenían un stand de juegos en ferias, aunque la gran pregunta era, si Thomas y Freddy eran esos dos payasos, ¿por qué hay tres payasos en la mansión Carmichael? Y también en el sótano del Hotel Abaddon. Vamos a después volver a esa pregunta porque también se nos cuenta que Andrew Tully, el líder del culto del Hotel Abaddon, perdió a una hija pequeña alguna vez y cuando cambió de ciudad acabó conociendo en algún punto a Thomas y Freddy, quienes lo siguieron y ayudaron a crear su culto. Ya que otra cosa que se cuenta en anteriores películas de Hell House es que eso del culto empezó en una feria con incidentes donde gente desaparecía. Te dije que te iba a hablar más adelante de esta conexión. Misma feria donde Thomas y Freddy tenían su stand de juegos, lo que los conecta a ellos con Andrew Tully y a su vez con el Hotel Abaddon y la puerta al infierno que hay en el sótano de ese hotel. O que había porque en este punto de la historia el hotel ya se quemó. Regresando con Margot y Rebecca, Chase no aparece y estas finalmente deciden irse. Pero el auto de Rebecca no enciende y aun cuando la mansión Carmichael queda en medio de un bosque, ambas chicas deciden caminar hasta algún camino o pueblo cercano donde puedan pedir ayuda. En esta caminata, ambas chicas se encuentran extrañas señales de lo que parecen ser rituales hasta que ven a los mismos tipos de capuchas negras que hemos visto en anteriores películas de la saga. Quienes las siguen y las hacen volver a la mansión donde Margot y Rebecca se encierran en su habitación. Margot recibe mensajes en su teléfono del teléfono de Chase que dejaron en la habitación de la mansión donde S estaba durmiendo. Los mensajes dicen ser de Chase quien asegura haber regresado y encontrado nuevos amigos. Margot le pide venir a su habitación y la puerta se abre sin verse nadie. Pero diciendo los mensajes que los amigos ya están ahí. Rebecca dice que esto ya fue suficiente para ella y escapa de la mansión encerrándose en su auto. Otra grabación de Katherine Carmichael se nos muestra donde vemos a Patrick llegar una noche sin su brazo lastimado. Katherine pregunta qué pasó porque en las noticias dicen que hubo un suicidio masivo en el Hotel Abaddon y aquí se revela que Patrick trabajaba ahí. De ahí su conexión con el hotel. Pero esta asegura no haber estado en el hotel esa noche porque la pasó en la cárcel por una pelea que tuvo. Asegurando que nadie se murió en el hotel y solamente cruzaron al otro lado. Refiriéndose, nosotros sabemos, a que atravesaron el portal al infierno para hacer los sacrificios que Andrew Tully quería. Katherine se graba así misma toda asustada diciendo que ya están en la casa. Y luego vemos imágenes de los tipos de túnicas negras corriendo por toda la mansión. Siendo luego atacada a Katherine por una Margaret toda ensangrentada. Una vez más con Margot y Rebecca que están encerradas en el auto de esta última vemos que son rodeadas por los tipos de túnicas negras. Ambas vuelven a la mansión asustadas y Rebecca se encuentra con una aparición de Katherine mientras que Margot escucha a Chase llamándola y cuando va a verlo Chase está en una habitación con sangre que corre desde sus ojos y su boca ya muerto. Margot corre desesperada por la mansión y ve luz roja desde un pasillo. Sabemos que esa es una mala señal. Y uno de los payasos que va hacia ella la termina atrapando. La última secuencia de la película muestra una foto de Margot de niña en la feria donde casi fue secuestrada. La imagen se amplía y vemos que el tercer payaso de la mansión Carmichael estaba en el stand de juegos observándola fijamente. Y ese es el mismo payaso que estaba en el sótano del Hotel Abaddon. Este payaso es Patrick Carmichael porque la película termina con él diciéndole a la cámara de Katherine que no tuvo elección. Que todos le sirven de diferentes formas. Se pone la máscara de payaso y luego camina hacia un pasillo desde donde se escuchan gritos. Y hay una fuerte luz roja. Si bien así termina la película hay una escena post-create donde una de las chicas entrevistadas para este falso documental comenta que van a abrir la feria de Roland County y ella dice Supongo que como el Hotel Abaddon se quemó la gente asumió que el mal terminó y por eso harán la feria de nuevo. Sin embargo cuando esta misma chica se levanta de su asiento en una ventana vemos al payaso que ahora sabemos todo este tiempo ha sido Patrick Carmichael. Pasando a las explicaciones casi todo el misterio de la masacre de la mansión Carmichael esta película lo resuelve. Se nos explica que Patrick trabajaba en el Hotel Abaddon por lo que entró en contacto con el culto de Andrew Tully que ya conocemos. Esto hizo que sacrificase a su familia matándolos con la idea al parecer de traer de regreso a su hermana Margaret a la que de cierta forma debe sentirse culpable por haber sido quien manejaba en el accidente donde ella murió. Digo que casi todo el misterio se resuelve porque si bien entendemos que Patrick era el asesino y si no encontraron su cuerpo fue porque Patrick se convirtió en el payaso que vimos en el sótano del Hotel Abaddon nunca se explica que pasó con el cuerpo de Arthur Carmichael el padre de la familia que nunca fue encontrado y que por lo mismo era el principal sospechoso de ser el asesino. La foto de Patrick vestido de payaso en el stand de Thomas y Freddy mirando hacia Margot cuando era niña nos podría indicar que él pudo haber sido quien trató de raptarla para hacerla una más de los sacrificios en el Hotel Abaddon por el culto de Andrew Tully y si en ese momento Margot logró escapar vimos que ahora muchos años después Patrick finalmente logró atraparla y con eso como que cerró ese círculo. Con esta película se amplía el lore de Hell House ahora sabemos quienes eran los payasos del Hotel Abaddon Thomas y Freddy que ayudaron a Andrew Tully a iniciar su culto y el tercer payaso que es Patrick otro que entró en contacto con el culto cuando trabajó en el hotel pero si bien eso se explica teniendo en cuenta que deberían venir más películas de origen debería aclararse un poco más la historia de Thomas y Freddy como exactamente conocieron a Andrew Tully y llegaron a la idea de crear ese culto o una película de origen del mismo Andrew Tully que muestre como la muerte de su hija lo llevó a crear el culto que tanto terror ha causado en estas películas todas esas son opciones que iremos viendo cuando Shutter decida y anuncia la siguiente Hell House película que claramente tendrá dedicado su video aquí en el canal muchas gracias por haber estado aquí en otro resumen y explicación si te gustó dale like suscríbete y activa las notificaciones dime en comentarios cuál debes hacer el siguiente video sigue en mis redes sociales donde día a día subo noticias datos y todo lo que es la actualidad del cine y la serie de terror y no olvides unirte al canal como miembro porque si lo haces podrás ver mis videos anticipadamente un abrazo y te veo en la próxima y no olvides y no olvides